hola hola les habla la biblia del fútbol del fútbol y en este vídeo vamos a hablar de la estrategia del recambio y de lo lindo que sea esta pizarra ya como siempre les recuerdo que voy acá sin pautas sin edición sin teleprompter grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente ya porque lo llamo a este vídeo la estrategia del recambio y no el equipo del recambio porque el recambio es una estrategia que dejó san paoli o una bomba como lo llamo yo es una bomba entonces vamos este que está acá es san paoli que es una pelota de tenis que ya lo dije por su juego de ida y vuelta como si fuera un partido de tenis ya y esta es bielsa una pelota de baloncesto o de basquetbol por su estilo de presen depresión ok entonces san paoli nadie hablaba de recambio en chile nadie hasta que san paoli se fue y dejó la bomba y él se fue y todos cayeron en la trampa todos cayeron en la trampa ok san paoli ya sabemos que es muy bueno para el fútbol ok eso nadie lo cuestiona pero sabemos que como persona solo piensa en el dinero ok solo piensa en el negocio ok entonces él salió campeón con chile en la copa américa y él pensaba ir a la copa américa centenario con un equipo supuestamente de recambio porque porque la única selección que podía detener de salir a argentina de salir campeón de algo era chile entonces él iba a ir con un equipo b si se puede decir así para no salir campeón y no quitarle a argentina la posibilidad de levantar un trofeo ok en la historia reciente entonces por eso fue que él comenzó a hablar de recambio solo por eso ok pero no le dio tiempo no lo pudo hacer porque hubo un escándalo entre él y su jefe ok y él se fue ok pero antes de él irse antes de él irse dejó esta bomba porque donde él había dicho ya se había comprometido a que iba a ir con un equipo más joven a la copa américa centenario como no lo puedo hacer igual antes de irse él le dijo a pisi dos cosas ok antes de san paoli a irse él le dijo a pisi dos cosas para perjudicarlo ok porque es lo que quiere y es lo que lo único que piensa es en el dinero ok entonces él antes de irse de la selección dijo cómo hago para cuando yo me vaya de la selección valorizarme aún más simple cuando yo me vaya de la selección chilena quiero que la selección chilena le vaya mal ok para yo poner escribir en mi currículum que yo soy el único que pude sacar campeón a chile de algo y así mientras pasen los años mi valor va subiendo ok porque fui el único que lo pude hacer no van a poder decir que los jugadores eran buenos no van a poder decir que otro técnico también lo logró ok pero le salió mal ok pero primero vamos a las dos cosas a las dos cuestiones que les dijo que le dijo a pisi o que le dejó un escrito en juan pinto durán ok una es valdivia valdivia es el que manda en el camerín de la roja no mando yo no mandaba bielsa el que manda es valdivia recuerden en el partido contra españa que valdivia hizo una reunión en el centro del campo para que ya no atacar más y que el partido quedara 2-1 lo cual si comparto que estuvo mal de parte de valdivia porque incluso con 10 jugadores chile quizás puede haber empatado y hubiese le sido la historia diferente ok además el partido entre honduras y suiza quedó empatado ok pero él no lo hace con esa intención de mejorar él lo hizo con la intención de perjudicar a pisi valdivia es el que controla el camerín ok y segundo hay que hacer un recambio le dejó escrito a pisi entonces que hizo pisi no llamó a valdivia ya lo cual fue bueno él quiso hacer algo malo ok con malas intenciones pero le salió le salió mal porque pisi ganó 7-0 y de visita porque recuerden que en México en Estados Unidos fue la del local entonces pisi consiguió un 7-0 de visita algo que San Paoli nunca pudo lograr ni siquiera jugando de local ganó 7-0 ok entonces él se fue con esa intención y a partir de allí toda la prensa e incluso muchas personalidades del fútbol chileno han estado hablando del recambio ok cuando yo hice un video que se llama el triángulo de reemplazo donde di más o menos una lista de 23 jugadores ok o de 25 para seguir con la sección nombré solamente la mayoría solamente veteranos ok ¿por qué? porque si tú quieres recambio tienes que jugar mejor que Alexis Sánchez si tú quieres recambio tienes que jugar mejor que Medel si tú quieres recambio tienes que encontrar un arquero con las características de Claudio Bravo o que sea mejor que Claudio Bravo y si tú quieres recambio tienes que jugar mejor que Vidal y recién allí podemos hablar de recambio y podemos hacer el equipo en función de ese jugador mientras tanto el equipo está hecho en función de esos cuatro jugadores ok y Vosse Yur que lo he dicho tiene que ser titular en todos los partidos ok por su experiencia ya viene a ser el quinto pero como siempre juega igual no es necesario hacer el equipo en función de él ok pero por eso es que no se puede hablar de recambio aún ok mucha gente me ha escrito que haga una selección de recambio ok yo no estoy de acuerdo con eso pero lo voy a hacer igual lo voy a analizar igual ok pero no es momento de recambio ok solo queda un año y medio para el mundial de Rusia ok entonces estos jugadores todavía les queda para un año y medio más al menos ya está muy bien fue muy bien la incorporación ya permanente de Pudge y de fue en salida estuvo muy bien ok quizás llamar a Pulgar para ver si va a funcionar o no en algún momento ok pero no caigan en la trampa de San Paolo ok Chile no necesita un recambio ¿cuáles son los equipos que necesitan recambio? ok o cambiemos la pregunta ¿por qué Chile no necesita recambio? porque Chile todavía está en el tope no va en bajada salió campeón de la Copa América de Chile el año pasado y este año de la Copa América Centenario ok y si es posible ese mismo equipo va a ser campeón de la Copa Confederaciones el año que viene ok y ese mismo equipo va a clasificar el Mundial de Rusia 2018 ok entonces no es necesario hablar de recambio porque el equipo no va en bajada acá hemos analizado en esta pizarra hemos analizado por qué Chile pierde y no tiene nada que ver con recambio ok tiene que ver con problemas puntuales de Pisi los regalones ok ese es el problema principal de Pisi los regalones y que no sabe leer el partido en el momento durante el partido es bueno preparando los partidos antes pero no es bueno durante el partido ok no se da cuenta de lo que está sucediendo en el momento ya entonces problemas puntuales del técnico es que se han perdido partidos no es porque haga falta recambio ok entonces mucha gente me escribe que haga una selección más joven una selección de recambio que por un lado está bien pero por el otro lado no es necesario ok quizás uno que otro jugador si tiene que ser llamado a la selección o todos uno por uno para probarlo para verlo de primera mano ok pero no para armar un equipo entero porque el equipo está hecho en función de esos cuatro jugadores y está hecho en función de los jugadores que pasaron por Zulantay Bielsa y Sampaoli así hayan estado en el equipo una sola vez porque también se puede ocurrir una división impalpable que uno de estos jugadores le diga a uno de estos jugadores que Bielsa le enseñó tal cuestión y este jugador va a bajar la cabeza y se va a ir ok quizás no será no se produciría una división notoria pero sí una división en silencio donde los jugadores nuevos se van a sentir quizás un poco intimidados por los jugadores que estuvieron en los procesos anteriores ok por eso en mi equipo triángulo de reemplazo hablé de Pinilla hablé de Marc González jugadores que quizás necesitan recambio quizás ok pero por esa razón hablé de ellos porque esa generación todavía le queda para un año y medio más su último intento y es un equipo que está hecho en función de los cuatro jugadores que mencioné ok además está en su tope las derrotas han sido por problemas puntuales también por la ausencia de Claudio Bravo en dos partidos donde Pizzi no jugó con un 10 porque él no sabe que cuando Claudio Bravo no está él debe poner un 10 él no lo sabe entonces no tiene nada que ver con la edad ni mucho menos tiene que ver con un problema puntual lo hemos analizado acá entonces no me piden recambio no me insistan tanto con el recambio pero lo vamos a hacer ok lo vamos a hacer pero quería hacer esta larga introducción para que no se malentienda ok que no estoy yo no estoy por un recambio ok ¿cuáles son los equipos que necesitan recambio? Brasil porque perdió 7-1 en el mundial ya un recambio además Brasil tiene jugadores de todos de todos los lugares ok España incluso España necesita un recambio han estado demorándolo lo más posible dilatándolo ok y han cambiado muy poco ellos iban en bajada y aún así se resisten ok entonces Chile no necesita recambio después del 2018 quizás se puede hablar de recambio ya pero vamos a analizar un equipo más joven ok y también vamos a decir dos cuestiones este equipo el que está hoy día ok que está en su tope ok cuando empiece a bajar es que nos vamos a empezar a preocupar ok no estábamos en la en la clasificación directa por o no estábamos estamos con problemas por problemas puntuales de PIS ya por esta selección es una generación dorada que se le llama ok entonces hay que seguir al menos un año y medio más y las generaciones doradas tienen que ganar todo ok entonces la federación ya dijo que quería ganar la copa la China Cup o la copa china ok pero hay un problema ok porque parece que para la copa china van a llevar a un equipo más joven también por problemas de calendario de los clubes ok para la copa confederaciones como es una copa con más prestigio me imagino que van a llevar el equipo entero ok pero para la copa de china parece que van a ser mezclas quizás de los jugadores que si puedan ir y los que no me imagino que los van a sustituir con más jóvenes pero hay un problema si la federación quiere ganar la copa china hay un problema los dos equipos más fuertes de Europa son Croacia y Portugal ok mucha gente ya está asustada porque tocó con el grupo de Alemania Alemania tiene dos grietas ok solo era cuestión de tiempo que perdieran en la Eurocopa ya sea por cansancio ya sea por banca ok porque porque ellos siguen jugando como si estuviera Philippe Lamb y como si estuviera Closet ok ellos siguen haciendo centros pero no tienen nadie que cabecere entonces tienen un problema que una de las formas de solucionarlo es cambiando al director técnico ok pero el director técnico también está consciente de esto y por eso es que ya anunció que tiene la intención de ir con un equipo más joven para la Copa Confederaciones porque él sabe que con el equipo que tiene no la va a ganar ok esa es la diferencia entre un técnico que está que sabe sus falencias ok él sabe que si se lleva la selección adulta para la Copa Confederaciones no la va a ganar entonces ¿qué hago? me llevo a una generación más joven o la mezclo para ver si la puedo ganar entonces Alemania al llevar un equipo más joven está apostando para ver si gana porque sabe que con la adulta no va a ganar ok y no lo va a ganar si lleva a la adulta a pesar de que son pocos partidos porque se va a tener que topar con Chile y con Portugal que son dos equipos ok entonces Croacia es uno de los equipos y Portugal son los dos equipos más completos de Europa en este momento ok eso lo puedo explicar en otro video pero son los equipos que tienen menos grietas Croacia tiene el mismo problema que tiene Chile ok que es su técnico que se equivoca poco pero se equivoca y por haberse equivocado en la Eurocopa con un cambio perdieron con Portugal en el alargue solo por eso porque si no hubiesen llegado a los penales o quizás le hubiesen ganado a Portugal ya y la segunda la otra selección es la de Portugal entonces Croacia va a jugar la Copa de China y Croacia no tiene que jugar la Confederaciones entonces lo más probable es que Croacia lleve su equipo entero a la Copa China y si Chile no lleva al equipo entero es posible que Croacia gane la Copa China ok y Portugal también solo va a jugar la Copa Confederaciones entonces si Chile quiere ganar las dos copas tiene que llevar el equipo entero las dos ok porque si no Croacia puede eliminar a Chile puede quitarle la Copa de China a Chile ok al menos que el técnico de ellos se equivoque antes del que de nosotros ok que fue la razón por la que salieron de la Eurocopa porque se equivocó el técnico en un cambio ya pero tienen un equipo muy completo al cual es muy difícil ganarles ok y lo mismo y lo mismo con Portugal ya entonces vamos a analizar vamos a seguir adelante y ahora si vamos a comenzar con el equipo del recambio y me disculpan la larga introducción pero era necesario porque era un video que yo estaba evadiendo ok pero también me hizo bien analizarlo ok más a fondo entonces vamos a comenzar con el que ya debiera estar en la selección que es el arquero ya Castellón acá yo a Claudio Bravo lo coloco acá ya ya expliqué porque a Claudio Bravo lo coloco acá porque sale a cortar y él hace pases en ataque ok y a Johnny Herrera y a Toseli los coloco acá porque ellos están allí nomás ya para Castellón lo voy a colocar acá ok porque él no sale a cortar como Claudio Bravo él sale a cortar como cualquier otro arquero si se le da la oportunidad pero sí hace pases en ataques ok donde quizás en los equipos en los que él ha jugado uno no lo nota mucho por la calidad de sus compañeros ok pero si lo ponemos en la selección como los compañeros están en un nivel más alto quizás lo vamos a notar más los buenos pases en ataque que él puede hacer ok entonces y también voy a aprovechar ya dije lo de San Paoli no es necesario el recambio no es necesario él estaba pensando en el dinero ok San Paoli estaba pensando en el dinero ya y ahora voy a decir otra cuestión que también sé que va a generar muchos comentarios Castellón tiene que ser el segundo arquero de Chile el segundo ya sabemos que Johnny Herrera en Venezuela cometió un error y Toselli cometió en Paraguay un error y medio ok entonces el segundo arquero de la selección tiene que ser Castellón ¿por qué? porque con Castellón le viene bien a Pizzi no necesitas un 10 con estos dos arqueros necesitas un 10 porque ellos no ganan tiempo en ataque con Castellón si ganas tiempo en ataque entonces Pizzi puede ser feliz y continuar jugando sin un 10 ok pero eso no era lo que iba a decir porque eso no va a generar ningún comentario lo que voy a decir que va a generar quizás muchos comentarios es que para el mundial ok quizás para la Copa de Confederaciones no o para las eliminatorias pueden seguir viajando los cuatro ok pero para el mundial no hace falta llevar tres arqueros no es necesario basta con llevar a estos dos ok y llevar un jugador de campo más para tener más alternativas ok estos dos jugadores también no se sabe cuál colocar de segundo porque ninguno es más confiable que el otro entonces también por eso fue que Pizzi llevó a los cuatro porque no sabe a cuál decirle que no además no sabe si le dice que no a uno se puede resentir emocionalmente ya ya entonces los lleva a los cuatro porque él no sabe o vamos a suponer que él está pensando llevar a Castellón al mundial porque es lo más obvio ya él no sabe si Castellón se lesiona para el mundial y después uno de estos dos está en contra de él y le juega mal le guarda resentimiento entonces está bien que se lleven los cuatro por el momento ya pero para el mundial solo te llevas a dos y te llevas a un jugador de campo extra ok yo sé que me van a dejar muchos comentarios acerca de esto de que se ha arriesgado de que estoy loco ok eso de que estoy loco lo he escuchado muchas veces lo he escuchado toda mi vida cuando hablo de fútbol ok a mí no me importa ya estoy inmune a eso pero hasta que un técnico no se arriesgue y se lleve a solo dos arqueros y le vaya bien nadie más lo va a copiar ok pero Chile ojalá ojalá Pizzi lo haga ojalá se lleve solo a dos arqueros y tienen que ser esos dos porque Castellón es el que lo hace jugar sin un 10 ok recuerden que yo había dicho en otro video que el único jugador que no tenía reemplazo era Claudio Bravo lo dije bueno ya lo tiene ok pero vamos a hablar de cómo juega Castellón ya casi me caigo ya Castellón como dije no sale a cortar tanto como Bravo él sale a cortar como lo haría una cara normal pero hace pases en ataque donde se salta defensas donde se salta jugadores donde hace los pases de primer toque y llegan a buen destino ya quizás lo que le falta son mejores compañeros para que la sepan bajar y el ataque continúe ok pero tiene otras dos características este arquero ok que son buenas una característica es cuando a él le tiran y le lanzan el balón a él le gusta quedarse con el balón ok no le gusta soltarlo a él le gusta quedarse con el balón además cuando le disparan fuera del área él tiene tiempo le da tiempo para pensar y darse cuenta si la puede atrapar o si la va a tener que enviar hacia afuera ok le da le da el tiempo ya y la otra característica que tiene que me gusta mucho este arquero tiene mucho futuro ok la otra característica que me gusta mucho es que tapa con los pies tapa con los pies lo cual es una muy buena característica pero yo no sé si a él le avergüenza eso ok no sé si el preparador de arqueros o su entrenador ya ha dicho que no lo haga ok ¿por qué digo esto? porque él tiene un problema él tiene un problema cuando a él le disparan desde acá entre el área chica y el final del área grande él tiene una duda le entra la duda la atajo con las manos o la atajo con los pies y esa duda hace que cualquier disparo dentro de esa área asombreada es gol si le disparan desde acá es gol seguro fíjense es gol seguro le disparan desde acá es gol seguro le disparan desde acá gol seguro ¿por qué? porque él no sabe le entra la duda la atajo con los pies o la atajo con las manos ya entonces él antes de entrar al partido antes de entrar a la cancha tiene que decir ok hoy con los pies hoy con los pies el siguiente partido hoy con las manos ok así de esa manera cuando llegue el momento él no tiene que pensar nada sino hoy era el día de los pies ok la atajo con los pies hasta acá salgo y soy un defensa más o me preparo ok me adelanto y trato de ir con los pies hoy es el día que me toca con las manos ya me quedo allí y la tapo con las manos ok pero siempre que le disparan desde allí él está tiene esa duda y es un gol seguro entonces entre elegir entre un gol seguro y un quizás la atapo mejor me voy con un quizás la atapo me cayó y tomo una decisión antes ok porque si ya sé que voy con las manos quizás la atapo si ya sé que voy con los pies quizás la atapo pero si me pongo a pensar con cuál voy es gol seguro entonces ese es el problema de ese arquero le va mal acá pero es porque nadie se lo ha dicho ok no hay ningún problema en que atajes con los pies no hay ningún problema ok todos los arqueros son diferentes ok y si tú te propones que la vas a tapar con los pies la vas a tapar con los pies o por lo menos no vas a tener no vas a tener menos oportunidades que con las manos entonces no te dé vergüenza taparla con los pies ya si te hacen gol tratando de atraparla con los pies no importa y va a ser gol igual ok entonces vamos a ir ahora con uno que ya está en la selección ok que también es joven el Mico Albornoz ya el Mico Albornoz fue en Europa entonces quizás no sé si pueda tener permiso para ir a la Copa de China no sé cómo va a ser esa cuestión pero bueno yo lo voy a colocar en mi equipo ya porque seguramente se lo podrán ir los del medio nacional no sé cómo va a ser pero yo me imagino que Vidal va a querer ir a la de China y a la de y a la de confederaciones yo me imagino que Alexis Sánchez también si se queda en el arsenal quizás lo más probable es que vaya porque ya trascendió que es el regalón del técnico entonces quizás el técnico lo deje ir ya ok entonces el Mico Albornoz todos sabemos que puede jugar allí o puede jugar acá pero su mejor ala es allí donde juega Bossellur o donde juega Mena ok aunque son jugadores diferentes ok Bossellur dije que él va como un arco para no perder la pelota y si la pierde acá que es donde se produce el cambio de defensa de ataque la pelota se va para afuera ya el Mico Albornoz no el Mico Albornoz no va en arco él va recto ok porque él va recto porque no le tiene miedo al choque ok Bossellur evita el choque él evita el choque pero el Mico Albornoz le gusta ir al choque ok no le importa lesionarse no le importa no le importa que lo tumben dos o tres jugadores él disfruta con eso ok entonces él va más bien recto él juega más bien recto y vemos que hace estas vueltas ok para proteger la pelota cuando lo vienen a marcar él se pone de espaldas ya y va al choque él va al choque con los otros jugadores y no le importa para proteger la pelota ok no le importa que le hagan falta que lo lesionen o que la pelota se vaya para afuera además llega hasta arriba ok tiene salida por eso fue que dije en el análisis del partido contra Colombia que él debió haber entrado para tener un jugador más acá donde Colombia estaba haciendo todas las faltas y además un jugador que le gusta recibir faltas ok no le importa lesionarse ya entonces el mico albornoz así juega ok protege la pelota va al choque no le importa lesionarse ok y por acá abajo voy a colocar a Estefano Magnasco ok que él va más bien recto ya pero tipo fue en salida al centro no como isla que va para acá ya él es un isla pero que va al centro ok es más parecido a la función que cumplió lo voy a colocar acá al mico albornoz porque va en ataque y al Magnasco también porque va en ataque y a la función que hacía fue en salida que va al centro pero este jugador también tiene un problema es que cuando llega acá ya no sabe finalizar ya él llega acá y se pone ansioso él llega acá y ya quiere volver entonces quiere terminar la jugada rápido ya salgo de esto ya estoy muy lejos de la defensa salgo de esto y regreso ya se tiene un problema al llegar acá se desespera y quiere terminar la jugada cinco segundos antes de lo que la jugada debiese terminar ya pero es bueno ok solo le falta tener mejor finalización o simplemente llegar hasta allí o vas para allá o vas para allá ok ya ahora vamos con pulgar lo voy a colocar acá ¿por qué digo que pulgar es el regalón de piso porque no tiene salida ok pulgar es el sustituto para mena o o para jara medel roco ok como el último de la lista pero yo diría que ese es como más para sustituir a mena ya que juega por acá arriba ¿por qué? pero yo lo coloco acá a él por diferentes razones porque acá ya tengo un jugador y acá también entonces en este equipo yo colocaría a pulgar allí ok para pensar además de él ser el regalón de pisi y de ser el sustituto de mena que no significa nada la razón por la que pisi lo llama es porque él puede jugar acá puede jugar acá y también puede jugar de 5 puede sustituir a marcelo díaz y al gato silva si ese día no quiere sustituir a marcelo díaz ok entonces como es un jugador que puede jugar en otra posición pisi lo llama pero ¿cuál es el problema? ok vamos a poner primero las cosas buenas mejor ¿en qué es bueno pulgar? nadie lo pasa no lo pasan ya y es un jugador limpio siempre va la pelota ya por eso coloco este cuadradito ok porque si entras de ese cuadrado no sales ok ok se puede proyectar más el cuadradito si quieren ok pero quita roba muy bien la pelota ok y si no la puede robar acompaña muy bien de modo que bloquear cualquier disparo al arco ok lo malo es que no tiene fútbol para salir ok pero acá tiene al micro albornoz y tiene a magnasco ok muchos querían que yo colocara acá también puede jugar acá a sebastián vegas ya pero tiene mucha salida y tiene otras otras características que no me gustan pero también pudieras jugar en la selección ok o por el momento yo lo colocaría en la banca ya pero también pudiese jugar acá de modo que tenemos a otro jugador que se proyecta al ataque ok lo cual cambiaría notoriamente el sistema con el que ha venido jugando Chile los últimos años que sería tener un central que llega al área rival ok pero siento que me parece que es un jugador que le falta pulirse ok pero es bueno ok pero tiene algo que que le falta ya y acá voy a colocar a Igor a Lisnovke ok Igor ok también puede jugar pulgar acá y él acá ok pero yo lo voy a colocar acá ya que tiene él juego aéreo tiene juego aéreo aéreo ya y de compañero acá voy a colocar a Maripan que también tiene fuego aéreo ok entonces en este cuarto de cancha tengo a Igor a Igor y en este cuarto de cancha tengo a Maripan entonces en esta mitad de la cancha tengo cubierto los saques de portería del equipo rival porque tengo dos jugadores que van al juego aéreo ya además estos dos jugadores especialmente Maripan ok él no es como Pedro Pablo Hernández que la pelota le pega en la cabeza ya él le pega con la cabeza la pelota ok entonces él hace muchos pases que saque el arqueo rival y él ya se la pasa a un compañero de él él se la pasa a un compañero ok porque él le pega la pelota la pelota no le pega a él como a PPH ok que muchos me dicen que él pone a PPH para el juego aéreo bueno si va a llevar a PPH solo para el juego aéreo llévate a Maripan que es mejor en el juego aéreo ya y cambia la posición y colócalo allí ya que al menos la pelota le va a dar el cabezazo a los pies del otro jugador del compañero no como Pedro Pablo Hernández que la pelota se va le pega a él en la cabeza y se va al corner ok entonces yo jugaría con estos dos jugadores suponiendo que el técnico es Pizzi que vamos a usar a utilizar su mismo su mismo esquema ok ya ahora acá voy a colocar a Galdames ok pero lo voy a colocar dentro del círculo aunque él juega más acá ok lo voy a colocar dentro del círculo porque es un creador ok él se parece más a Matías Fernández que a Vidal ok se parece más a Matías Fernández y tiene mucho fútbol ok le pone fútbol ok le gusta venirse por acá le gusta hacer fútbol por allá por allá también ya entonces yo lo coloco en el equipo y luego voy con acá pudiese pudiese colocar a Valencia lo pudiese colocar ya para Valencia lo llaman y lo llamaron y lo pusieron ok que Valencia va para adelante Valencia va para atrás Valencia hace pases y centros en horizontal también ya pero voy a colocar a uno que hace lo mismo que es Claudio Baeza ya que también ayuda más en la defensa ok es casi igual pero más defensivo y además me parece que es mejor que Valencia en disparos desde lejos y centros ok hace muy muy buenos centros ok me parece que después de Matías Fernández es el chileno que mejor centra la pelota en este momento ok entonces para los corners o para jugadas en movimiento y centrar Claudio Baeza ok pero quizás por cuestiones físicas y porque ya ha estado él va a seguir llamando a Valencia ok lo cual está bien ok eso ya es un gusto al técnico ok entonces ahora voy acá con Jason Vargas ok Jason Vargas también tiene un problema ok pero yo lo colocaría en el equipo tiene un problema él quiere copiar a Alexis Sánchez él quiere copiar a Puch ya se está equivocando ok él no va a jugar como Alexis Sánchez ni como Puch ok o por lo menos no lo ha mostrado ok él puede llegar a ser como por ejemplo en Paraguay a José Saturnino Cardoso ya o en Chile el chupete Suazo ya pero creo que le falta mucho para llegar a Puch o a Alexis Sánchez porque él cree que es rápido él cree que es rápido pero no lo es ya pero es bueno no 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 lo estoy criticando de mala manera es bueno pero se pierde porque él quiere ir rápido ya él puede llegar a ser como el chupete Suazo que puede entrar rápido y cuando recibe el balón ya es lento y puede hacer sus jugadas de gol ya o entrar con pelota pero no queriendo ser rápido como Alexis Sánchez o como Puch ok él tiene que imitar a el chupete Suazo a José Saturnino Cardoso por ejemplo por mencionar a otro jugador ok tiene ese problema pero es bueno yo lo colocaría en mi equipo y le dijera eso tratemos por los próximos tres partidos por los próximos cinco partidos vas a tratar de imitar al chupete Suazo ok si nos va mal tratamos de volver a jugar como tú quieres jugar pero por estos cinco partidos o por estos tres partidos trata de jugar un poco más lento para ver cómo te va ya ok pero yo lo colocaría en mi equipo y él juega así le gusta entrar ok le gusta entrar pero es más del tipo de jugador que mencioné ya acá al centro no me gusta mucho Castillo ya quizás Castillo ha sido víctima de las malas decisiones de Pisi porque lo coloca a jugar junto con Alexis Sánchez ok pero me gusta más Felipe Mora ya Felipe Mora es un jugador que tiene cerebro ok vamos a tratar vamos a suponer que eso eso es un cerebro ya él siempre trata de buscar el espacio siempre trata de buscar el espacio para pegarle al arco de una forma en la que el arquero no la puede atrapar ok él siempre busca el espacio es más bien como un jugador frío con muchos cerebros es muy inteligente es un jugador muy inteligente yo diría que de este equipo es el jugador más inteligente de este que estoy ok o quizás como es delantero puedo pensar que es el más inteligente ya pero ahora que mencioné eso que él va él trata de buscar el espacio para pegarle inatajable a los arqueros porque eso es lo que hace y lo hace muy bien ok por eso es que me gusta él más que castillo porque tiene eso ya pero ahora que mencioné eso se me fue algo con magnasco se me fue algo que es que además que él sube ok de hecho a él no lo dibujo así ya bueno ya lo dibujé así lo voy a dejar ok pero magnasco se dibuja así ok lo voy a dibujar así lo voy a dibujar así ok y por acá la voy a poner punteadita ok ese es magnasco me acordé por lo de Felipe Mora y a magnasco sube y muchas veces a él le gusta él llega hasta el final de la cancha si es necesario llega hasta el final y luego él trata de meterse por allí la mayoría de las veces ok este es el tipo de jugador que a mí me gusta tener en mis equipos que llegue al final de la cancha y se trate de meter ok lo que pasa es que hubo un jugador que se llama a Carlos Tevez que él cambió el fútbol ok él y Carlos Bianchi cambiaron el fútbol ¿por qué? porque Carlos Tevez hacía eso todo el tiempo ya hasta que Carlos Bianchi le dijo si te vas por acá vas a llegar al gol mejor lo cual era cierto pero era cierto solo para Carlos Tevez pero luego de eso todos los jugadores comenzaron a copiar a Carlos Tevez y ya los jugadores no se meten por allí sino que tratan de ir directo al arco ok por eso es que me gusta a mí este jugador porque él va acá y trata de entrar ok eso está muy bien aunque él también sabe irse por acá pero la mayoría de las veces él llega allí y es un experto lo hace muy bien imagínense él llegando por allí con Felipe Mora con este que dije que juega como suazo ya y con el que voy a mencionar llegando por acá arriba ok pero Magnasco tiene algo defensivo muy bueno ya Magnasco cuando un jugador lo ataca él no lo deja ir para allá está prohibido meterse para allá él arrincona a los jugadores para acá a los atacantes cuando vienen con la pelota él los arrincona para acá ok y durante ese trayecto muchas veces el número 5 es el que viene y roba la pelota ok porque él no la quita ok la quita pero su especialidad no es quitarla su especialidad es arrinconar al jugador que viene ok él arrincona lo cual también es bueno porque así todo el equipo se viene y cuando la pierda genera un contraataque puede generar un buen contraataque entonces muchas veces un jugador que arrincona puede ser mejor que uno que quita porque si te quito la pelota acá tu equipo todavía está allá pero si te arrincona el resto del equipo tiene dos opciones o se queda atrás o se viene para ayudarte y si se viene y la pierdes se puede generar un buen contraataque ok entonces Magnasco es bueno en eso él arrincona y lo otro bueno que tiene es que le ayuda a los arqueros ok cuando un jugador trata de venir al centro y está Magnasco como él tiende a arrinconar a los jugadores hacia este costado de la cancha ok los atacantes los delanteros están forzados a hacer el gol solo en esa mitad del arco por la forma en que él arrincona a los jugadores cuando él pasa al centro y uno de los defensas pasa al lateral por situación de la jugada que se dio ok él arrincona a los jugadores para acá y cuando a esos jugadores le pegan al arco solo a la mitad de esta parte del arco ok lo cual ayuda mucho a los arqueros porque si los arqueros ven por eso los jugadores tienen atrás un número y un nombre no es solo para los árbitros es también para los jugadores si aquí está un arquero y yo sé que está magnasco yo no me voy a parar al centro del arco yo me voy a parar acá y ya yo sé que el delantero está forzado a pegarle por allí ok el 90% de las posibilidades es que vaya de esta mitad del arco para acá el disparo porque magnasco los obliga entonces si yo estoy en el arco y yo veo atrás en la espalda el número de magnasco con el jugador que viene con la pelota yo me paro acá inmediatamente y reduzco a un 10% las posibilidades que me hagan el gol ok porque ya sé que magnasco no va a dejar que el paté para ese lado del arco ya entonces tengo 90% posibilidades de detener el disparo ok me acordé de eso porque mencioné lo de Felipe Mora que le gusta abrirse para tener mayor apertura mayores posibilidades ok y acá voy a colocar a Martín Rodríguez que ya fue llamado por Pizzi aunque no jugó ok donde Pizzi de nuevo cometió un error o sea no cometió un error de nuevo colocó a su regalón ya porque si saco de la cancha a Alexis Sánchez no puede entrar Castillo ok si quiero que juegue Castillo saco a Vargas y entra Castillo ya pero si le quiero dar descanso a Alexis Sánchez lo saco y en su lugar coloco a Martín Rodríguez porque si no quedo con un doble 9 que ya vimos contra Perú que no funciona Castillo terminó jugando acá y no podía ni rechazar ni siquiera podía rechazar ya entonces tenía que haber entrado posición por posición Martín Rodríguez ok Martín Rodríguez no tiene tanto fútbol como Galdames pero tiene fútbol por acá ya y es rápido ya aunque no es tan rápido como Alexis Sánchez ni como Puch él es rápido y se sacan los jugadores de forma distinta a como lo hace Alexis Sánchez o a como lo hace Puch él va más de frente ya él va más de frente al arco ok entonces yo colocaría allí a Martín Rodríguez ok acá entonces allá están los 11 jugadores ok aquí si hay un 10 aunque me imagino que Pizzi le dirá que juega acá pero él es un creador lo coloco allí para saber que es un creador este es Galdames y ese sería el análisis que tanto me pidieron y que también fue bueno para mí hacerlo para profundizar también estos jugadores ok entonces lo más importante que mencioné acá es el arquero Castellón ya debería ser el segundo arquero de la selección ok ya debería serlo y si Claudio Bravo que parece que ya anunció que no va a la Copa de China no va debería ser él el arquero debiese ser él ok ya sabemos que llamó a Martín Rodríguez que acá puede jugar Valencia también llamó a Igor ok Pulgar es uno de sus regalones y eso sería todo sería todo por este video ok entonces si me faltó algún jugador me lo pueden dejar en los comentarios o si quieren hacer un comentario general también me lo pueden hacer así que si les gustó el video le pueden dar a like no olviden compartirlo y también si no se han suscrito lo pueden hacer ahora así no se pierden mi siguiente video ok se despide de ustedes la Biblia del Fúrgol del Fúrgol no olviden de hacer la Biblia del Fúrgol y la Biblia del Fúrgol y la Biblia del Fúrgol la Biblia del Fúrgol